Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Edge Estamos con Kirsa Moonlight Oli Oli Estamos también con Esmo Que pasa guapísimos Y en fin Estamos en Rain ¿Dónde estamos? ¿En qué esto estamos? En canal No, ya, pero me refiero en posición, en sala de mapas Ay la madre Vale ¿Pero qué hacemos en Rain? I don't know, el destino lo ha dicho así Y los caminos del señor son inescrutables, la verdad ¿Quién voy a ser yo para juzgar lo que el señor quiere? Es que... Pues yo sí lo juzgo, impugno Pero es que tú no eres el señor Impugno, he dicho Sería la señora La señora es una serie que quitamos hace mucho tiempo de la 1 Menos mal, porque era un petardo de serie, no veas La señora Qué pisadilla de serie, tío Yo creo que no la veía de nadie Pero siguieron poniéndola y venga Señora, que no quiere más señora Señora, ahí también Señora, que si quiere bolsa Venga, ya vale Eh, ya me han espoteado Madre mía, pero qué cojones Por cierto, acabo de ver gente en plan, sí ¿Esto es un drone? Sí Estábamos ahora discutiendo sobre el tema del crossplay entre consola y... Dios, what the fuck Eh, mira, no le voy a pegar un tiro en la boca Porque es la primera ronda, la verdad Me cago en todo Eh, Ben, si quiere Espera, espera, voy a poner esto aquí Bueno, estamos hablando del tema del crossplay en consola y PC de... Vale, vale, perfecto, gracias De sobreutilizar el nuevo... Claro, la verdad es que no sabemos cómo va a ser Y... No sé, después de tantísimos años Esperaba que quitasen ya por fin la ayuda de tiro No sé Es que es ridículo que a día de hoy En el... No sé, en la era de los eSports Del mundo competitivo Que siga habiendo ayuda de tiro Es que es ridículo Me parece tan absurdo Caramelo, es que en consola no es tan fácil apuntar como en PC Me da igual Pero si todos tienen quitada la ayuda de tiro Obviamente habrá skill Supongo, digo yo Claro, a todo el mundo le parece igual de difícil Claro WTF Han limpio arriba, están arriba ya No, no, pero no vayas arriba, mendruga Y llaman los dos para arriba Me cago en... Eh, no he ido para arriba, cállate Si, digo, por ejemplo Si te estaba viendo, digo, que sea Ah, vale, que asusto Es que has dicho llaman los dos Digo, pero si yo no he ido ¿Ves? Están entrando por aquí Eh, vienen corriendo sin hacer ruido Ah, vienen glitcheados o qué Si Se mueve como de lado Dando para el gigante Vale Tenga montaña aquí conmigo, ¿vale? Ok ¿Aquí está uno? ¿Quién está por tu izquierda, por tu izquierda? Ya no está, eh Me cago en la... Uno por el primero de escaleras Y por detrás mía Es que, madre mía Escaleras o no... Si, lo sé No escucho una de... Se va a pirar, pírate, pírate Lo van a pillar Ah, sí Lo pillaron No me lo creo Por no dispararle mucho, tío Sí, tío La primera le he pegado al rein La segunda le... Ah, qué rabia Es que no se ven que... Es que hace tanto que no juega a rein Que no sé dónde se pone el rein Cuando lo tienes en las manos, tío No lo sé, la verdad es que no lo sé Ah, puede haber sido mi ace Además, bastante fácil ese ace, tío Qué rabia Y todo por no matar a la Maru Cuando tiene delante Se me ha escapado, tío Maldito cegas, perro No te rinco Nunca se lo ha perdonado Pero bueno, eso Estamos discutiendo sobre el tema de... Bueno, no discutiendo Sino... Es que he visto una pregunta por Twitter Y preguntan, digo ¿Siga habiendo ayuda de estilo actualmente En el nuevo Call of Duty? En plan, sí, y bastante Digo What the fuck, tío ¿En serio? Pero qué tipo de... No sé Me parece... Me parece que me parece ridículo No sé Y lo típico Lo he dicho La pregunta típica Es que caramelo en consola No es tan fácil apuntar Es una gilipollez Así O sea, es una tontería de manco Lo digo en serio Sí, hay gente muy buena Que controla Yo mucho Conozco que juegan sin el automático Sí, hay gente muy buena En consola Que juega de putísima madre Por ejemplo Aquí en R6 Hay gente bastante buena Que juega en plan Jugando con mando Y no tiene ayuda de tiro ¿Por qué en consola Se tiene que permitir? Me parece ridículo, tío Me parece muy ridículo No sé por qué O sea, no sé Y luego ves a la gente En Fortnite Que nada más que hace Abusar del apuntado Porque en Fortnite Cuando tú apuntas Digamos La ayuda de tiro Te marca la persona Pues nada más que ves En plan apuntando Y ves cómo va marcando En plan todo el rato Mira, así Apunta, apunta Así todo el rato Literal, que van disparando así Me parece ridículo En plan, tío Eso es horroroso No lo sé Estaba aquí Atento a mis cosas El gilipollas este Es un payaso De cuidado, tío El ripten este Me he pegado ante un tiro Ahora se ha puesto a romper drones De los compañeros Espero que no me carguen Sí, pero espero que no me carguen Te ha matado ¿Te ha matado o qué? Vale, ahí va a Libby Muerta Ah, te ha matado a Libby Esmo Sí, la ventana Lo sabía Mata a Ren Casi mata a Ren Lo va a matar Minus mal que mataron A Pabu ese, chaval Me tomo a Zatler ¿Eres tú, Kirsa? Sí Vale Vale, me ha roto otro de un tío Oh, qué pena Vale, pues Nuestra esperanza es Que se le ha ganado por mí, la verdad Vale, pues Ay, me la mire en la cabeza, tío Y todo por leer el matito chat Estaba diciendo en plan Mi, 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 mi ¡Qué rabia! Don't cry me, coño Coño ¡Qué pisao, gente! Y literal Es más, seguramente Si sube esta partida Abre puesto justo Como cuando Cuando el team sale Justo mira el puto chat ¡Qué pisao, tío! La rave me da en los lol ¡Uf! Que se ve que me van a salir Pero justo cuando me van a salir Mira el puto chat ¡Me cago en tu raza! Así te lo digo Toda tu familia de primates Ahí se queda Y el Ripshine este Me estoy cago en una rabia El Ripshine este Mira La primera partida me ha pegado un tiro Así porque sí Luego de simular Pegando tiras otras cosas Ahora coge y dispara Un drone que había por ahí Que suyo no era De hecho digo yo Que suyo no era Porque para eso Me he puesto a mirar el drone Digo no Si su drone estaba a mi izquierda Vale, vale Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa No cerréis, ¿vale? Ah, pues Fuck Lo he puesto al revés Es gilipollas, tío Es que Es lo que voy a decir Digo El Ripshine este Me tiene hasta la polla, tío El mismo Es que es asurdísimo, tío Es asurdo El chaval Es asurdísimo, tío Es ridículo la gente así Es ridículo Es que no sé Es que hay gente Que no se le debería permitir Jugar a este juego No, es que jode la experiencia, tío Es que es ridículo Bueno, retiro eso, ¿vale? Que la Hay gente que no tiene la culpa de eso Uf, que rabia Vaya, vaya basura de gente Es que lo se ve Digo, digo Le tengo un asco Al tío este ¿Por qué? Pues justo esto La madre me parió Es que cada ronda ha hecho el gilipollas Primera ronda Me pega un tiro Segunda ronda Se pone a destruir drones de los compañeros Tercera ronda En serio Me gustaría que me diese en el poder Como pasó con Ninja Con Fornet De banear a la gente Es que este tipo de cosas No salía La tengo yo Por mis santos cojones Es que es ridículo Es ridículo, tío Está tan ronda en los que El tío nada más que ha hecho Joder, joder y joder Ya está Y nada más que se entran para eso O sea, qué gracia tiene eso Ninguna No se inscrivete No se inscrivete